El Derecho Deportivo Claro, mira, el deporte es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Tú sabes, en la prehistoria, pues, aquellos hombres, aquellas personas, mediante la caza, la pesca, ¿no? Hacían una serie de esfuerzos, ¿no? Usaban la destreza, la velocidad, ¿no? Ahora mismo, todas las disciplinas deportivas, pues, tienen una regulación. Entonces, la idea del Derecho del Deporte es encontrar esos puntos de contacto, ¿no? En el deporte con el Derecho, ¿no? Así, por ejemplo, usted nos comentaba que, por ejemplo, en el box, en las disciplinas automovilísticas, las figuras no son iguales que, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? Si alguien agrede a otra persona, incluso puede haber una muerte en un ring de box y el Derecho tiene un tratamiento distinto. Por supuesto, y ahí entraría lo que es el Derecho Penal. En realidad, pues, hay una norma general que viene a ser, digamos, las diversas ramas del derecho, el derecho laboral. Por ejemplo, en una relación contractual entre un club y el futbolista. Ahí hay una relación laboral, ¿no es cierto? Entrará la normativa pertinente, pero también hay una normativa tributaria, ¿no? El jugador, la empresa, el club tiene que tributar. Y la norma específica vendría a ser todo lo que es la norma deportiva, el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, los estatutos de cada federación, los estatutos de cada club deportivo. Y ya que usted habla de club, del derecho de los tributos, los contratos laborales, parece que en el fútbol esto es tierra de nadie. Ahí no entra el derecho. ¿Eso es así o es un prejuicio, creo mío? No, yo creo que para eso está el derecho, más bien, el derecho regula a todos, ¿no? Todos los actos de las personas. El detalle es que ahí hay un desorden, ¿no? Y en algunos casos hasta un desconocimiento de lo que es justamente la normativa jurídica. ¿El Estado debería intervenir o no? En realidad, sí, en parte y no. Digamos, de alguna manera hay que respetar también y considerar, de acuerdo a lo que es el derecho constitucional, la libertad de asociación, ¿no? Las federaciones deportivas son asociaciones civiles de derecho privado. Pero sí el Estado debe, digamos, intervenir, debe ingresar, debe normal, debe normar lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es el deporte recreativo. Dando, digamos, algunas normas generales para la, digamos, la conducción de lo que se refiere a un club deportivo en el deporte afiliado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de deporte de afiliados y deporte recreativo? Claro. Nosotros tenemos una ley de promoción del deporte acá en el Perú, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, lo diferencian. Por ejemplo, hay una ley, digamos, para el deporte amateur, ¿no? Y otra ley para lo que es el deporte afiliado, profesional. Cuando digo yo, el deporte amateur, por ejemplo, no me estoy refiriendo a que el jugador sea remunerado, ¿no? Eso no es. Si no es amateur porque está dedicado a lo que es el deporte escolar, por ejemplo. Lo que es el deporte universitario. Y el deporte afiliado, o el deporte profesional, como quieran llamarlo, es más al deportista que, digamos, juega o participa en eventos de alta competencia, ¿no? Nosotros, nuestra ley, nuestra normativa acá en el Perú, nosotros tenemos una sola ley. No siento que hace poco ha sido modificado algunos artículos, ¿no? Y yo creo que ahí se mezcla un poco, ¿no? Lo que es el deporte recreativo, el deporte amateur con lo que es el deporte afiliado. ¿Usted considera que en vez de que la organización del mundo deportivo en el Perú sea a través de estas asociaciones, a la libertad de asociación, donde no hay ánimo de lucro, intervengan las empresas privadas? Es decir, por ejemplo, un equipo de voleibol, en vez de que sea la asociación peruana de voleibol la que dirija esto, que sean los clubes y que sean empresas privadas. Y también el fútbol, lo mismo. Lo que pasa es que los entes internacionales, en el caso de voleibol, por ejemplo, la FIBA, señala que los países tienen que tener su organización, en ese caso una asociación civil llamada Federación. Igual pasa en el fútbol, en el básquetbol, ¿no? Y esa Federación Deportiva, que es una asociación, a su vez tiene clubes afiliados. La empresa privada puede entrar a trabajar tanto en la federación, en lo que se refiere a apoyo para las elecciones nacionales, por ejemplo, en general de todas las disciplinas, natación, ping-pong, y también en el mismo club. Un ejemplo, Brasil. En Brasil, por ejemplo, la liga profesional brasileña, que es muy conocida y muy difundida por cable, por ejemplo, acá, se ve muy poco. Los bancos, el Banco de Brasil, por ejemplo, invierte, o por ejemplo, una empresa, el Colgate Sao Cayetano, el Colgate, ¿no? La empresa de pasta dental, da un determinado dinero a un club, o sea, prácticamente lo compra... Lo financia. Claro, lo financia, lo compra por un determinado tiempo, no es así, mediante un contrato, ¿no? Mientras que dure el torneo. Y el club luce en la chompa, ¿no es cierto?, es la marca, ¿no? Entonces, ahí hay una intervención, por ejemplo, de la empresa privada. Acá en el Perú también pasa, en la Liga Nacional de Volleyball, por ejemplo, ¿no? Universidad San Martín, por ejemplo, por mencionarte un club, es un equipo deportivo que es de la misma institución educativa, ¿no? Y así, así hay varias, creo que la Universidad de las Peruanas también creo que está apoyando, el Instituto Peruano de Marketing también en otro club. Bueno, ¿y qué hacer para promocionar más el deporte? Realmente, el gobierno actual tiene una política muy importante en materia de promoción del deporte, ¿no? Ha puesto a un deportista al frente del Instituto Peruano de Deportes. Sí, así es, Francisco Bosa. En realidad, yo creo que ahora, por ejemplo, no hablemos mucho de fútbol, hablemos un poco de vólico, se está difundiendo más el deporte, ¿no? Bueno, por señal todavía un poquito cerrada, como es el cable, tenemos la Liga Nacional que prácticamente todo el año está en actividad, tenemos lo que es el vólico y playa también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. A un canal privado, al cual también auspicia, digamos, a la federación para transmitir los eventos a nivel de selección de vólico, ¿no? Ahora viene una copa, entre muy poco internacional, ¿no? Y yo creo que ahora la empresa privada está viendo, ¿no es cierto?, con mayor importancia, ¿no es así?, digamos, difundir su producto, ¿no es así?, a través del deporte. Por eso hay, inclusive hay unos cursos en el extranjero que se llama Comunicación Marquín Dirigido al Deporte, ¿no? Que acá es muy poco difundido, como te digo, y sería muy importante poder hacerlo, de repente alguna institución se anima, ¿no? Aquí lo que hay es un desbarajuste en la organización del deporte. Yo creo que hay un desbarajuste, hay una falta de cultura deportiva, porque no solamente el hincha es aquel que va y alienta, digamos, en el coliseo o compra su entrada, sino que también sería importante que el hincha conozca un poquito más, de repente, cómo está organizado un club, ¿no es cierto?, de repente cuál es la forma, no tanto así la forma contractual de un, digamos, un jugador con su club, ¿no es así?, cómo se organiza una federación deportiva, ¿no es así?, cuáles son los órganos fundamentales de una federación. O sea, con el marco jurídico actual, ¿se puede poner orden? Sí, sí, claro. Y yo creo que el derecho deportivo también, como rama del derecho del reconocimiento de ese derecho, justamente acá, sobre todo en el Perú, porque en el extranjero se conoce mucho esa rama del derecho, en España, acá nomás, en Ecuador, en Chile, ¿no es así? Hay tribunales especiales para resolver conflictos deportivos, ¿no? No sé si esto es sabido que, bueno, lamentablemente nuestro jugador Paolo Guerrero lesionó a un colega en un partido en Alemania y le han impuesto una sanción, pero eso previamente ha tenido que ir a un tribunal especial, ¿para dónde emite una sanción deportiva, no? Una sanción deportiva, muy bien. Jurídica deportiva, ¿no? Claro, ¿y qué otros aspectos usted considera que deben ser modificados en el tema deportivo? A lo menos en la legislación, ¿no? Y que nosotros no hayamos recogido actualmente. Yo creo que mi propuesta sería, de repente, tener una ley, ¿no es cierto?, dirigida a lo que es la parte amateur, ¿no? Al deporte escolar, al deporte universitario. Ahí hay que promover. Claro, y otra, ¿no? Y otra para lo que es el deporte afiliado, para el deporte profesional. Yo creo que no podemos confundir uno con otro. Muy bien, un gran aporte del doctor Castro. Eso podría ser. Muy bien, Estefany. Yo creo que este es un aporte interesante del doctor Castro, ¿no? Diferenciar el deporte amateur del deporte afiliado, como él lo llama. Y en el deporte amateur, obviamente, el Estado tendrá una intervención bastante fuerte y potente para promover a los jóvenes que desarrollen esta actividad. Perfecto, gracias, Francisco. Amigos, como hemos escuchado, hace falta cultura deportiva en nuestro país. Por eso es que hay que promocionar todos los deportes, no solamente el fútbol, el vole, sino las demás disciplinas. No me queda más que recordarles que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos-tvperu.go.pe y a nuestra cuenta de Facebook, tus-derechos-tvperu. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú. Mucho más que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!